Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al canal de Pipo Fitching. Habíamos tenido un pequeño problema técnico con la cámara que nos había impedido hacer un par de grabaciones, pero ahora lo solucionamos, así que volvimos a las pistas y con un video bastante interesante. En el video anterior subí un video de la selección de uno de mis señalos favoritos, que era el Realis, el dúo Realis Jetby 120 suspending. Y otro señuelo que es un señuelo que me ha dado muchos, muchas satisfacciones, muchos resultados, es el Shimano Silent Assassin 140, la versión que llega a Chile que es la versión floating. Por lo tanto, les voy a mostrar la selección que yo he estado usando y que generalmente es la que uso en esta temporada y es la que me ha dado más resultados en el fondo. Les voy a ir mostrando cada uno de los señuelos y voy a ir diciendo en cada condición que lo uso y dónde lo uso en el fondo. Parte de la selección que tengo, aparece primero el Silent Assassin, este rosado que prácticamente está extinto. Ya es muy difícil de encontrar que un lomo rosado, costado en el fondo con un holográfico tridimensional, plateado, guata roja, con su sistema de transferencia bien logrado del ARC de Shimano. Este es un señuelo que yo ya lo he mostrado, generalmente lo utilizo para pescar en la amanecida, cuando hay días nublados, esas son las principales en el fondo cuando uso este señuelo, cuando empiezo a utilizarlo. Este es parte de la selección de los señuelos del Silent Assassin. Este señuelo es infaltable, nunca, nunca lo dejo de llevar. El otro señuelo que tengo también seleccionado para esta temporada que ya lo he estado usando es este. Es el Silent Assassin, pero esta es una versión que no está en Chile, que la traje de un amigo, me la trajo de Japón, que es con el Kyori. En el fondo con el holográfico Kyori. En el fondo es un color muy parecido al que existe en Chile, pero la diferencia es que este trae un lomo en el fondo azul y un costado plateado y su guata es plateada. Este patrón de color lo utilizo generalmente cuando hay aguas claras, también cuando a veces hay días nublados también lo utilizo con buenos resultados. Todos estos señuelos que estoy mostrando, todos estos señuelos me han dado resultados, son señuelos probados, no estamos descubriendo la rueda. Así que es este otro patrón de color seleccionado, que en el fondo es un patrón natural de Shimano. Posteriormente aparece un patrón de color mixto que he tenido bastantes resultados para pescar corvina y para pescar lenguado, pero más para pescar lenguado. Aparece este que es en el fondo un patrón de color mixto, un lomo azul, un costado en el fondo tornasol, con un holográfico en el fondo tridimensional y su guata de color rosa. Este señuelo también me ha dado hartas capturas, generalmente lo utilizo en días con sol o en días nublados, pero generalmente más resultado me ha dado con aguas claras. Con aguas claras me ha dado más resultado este señuelo cuando con colores naturales no quieren. Empiezo con colores mixtos y he tenido buenos resultados. Este me ha sacado bastantes lenguados, bien bonito. Y este otro patrón de color de Shimano Silent Assassin es un patrón atractor, en el fondo es un lomo amarillo flúor, costados en el fondo tornasol, pero la diferencia es que con un holográfico tipo escama y su guata es en el fondo de color naranja. Este señuelo emblemáticamente es un señuelo muy cazador de lenguado, pero yo he tenido buenos resultados para Corvina también. Por lo tanto, esa es la selección de Shimano Silent Assassin que estoy usando en esta temporada. Todos estos señuelos, todos he tenido capturas. En el fondo es un gran señuelo, un señuelo que lamentablemente Shimano no tiene recambio, no han sacado más patrones de color de este mismo. Ahora saqué en los flashboot, pero la verdad que no lo he estado probando, pero voy a hacer un video de eso. Quiero dar un bonus track de este señuelo, que es dónde utilizarlo, o dónde a mí me ha dado más resultados. Me ha dado resultados en playas bajas, en playas donde una profundidad máxima de un metro, un metro y medio, un metro, por lo tanto son playas bastante bajas, porque este señuelo profundiza hasta los 70 centímetros. Me ha dado resultados en repuntes de llena, me ha dado resultados en repuntes de baja, pero en playas bajas. Me ha dado resultados en bancos de arena con llena, con Corvina bien, bien bonitas. Así que eso, eso amigos, un video corto mostrando cuáles son las selecciones de cada señuelo, un poco compartiendo con ustedes todo lo que voy teniendo, lo que me va dando resultados. Y en el fondo esa es la idea del canal y la idea mía siempre ha sido compartir, entregar información para todos ustedes. Estoy muy agradecido de todo el cariño que me dan. Ya somos más de 1540 suscriptores. Se los agradezco mucho. Vamos a seguir creando contenido de calidad. Espero que les sirva y nada, un gusto. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.